Mire, Sánchez no se entera de qué iban estas elecciones. Iban de Castilla y León. Y es que él, que es la persona menos adecuada para hablar de pactos, para dar ejemplo de cómo debe pactarse, no puede mezclar un pacto en Castilla y León, un diálogo, la formación de un programa de gobierno, de un proyecto para cuatro años, la elaboración de un gobierno que salga de un pacto, no puede hablar mezclando Castilla y León con otras comunidades autónomas o con otros ayuntamientos. Eso me parece que es la plasmación de que a Sánchez no le interesa Castilla y León. Y por tanto, yo voy a esperar a ver cuál es la voluntad del Partido Socialista de Castilla y León, que es el que se va a sentar en la mesa, y espero y pido que su voluntad sea otra bien distinta. No se pueden mezclar cuestiones que nada tienen que ver. Quienes quieran utilizar en estos momentos a Castilla y León para instrumentalizar, retorcer la política española, se equivocan. Para el Partido Popular Autonómico, Castilla y León es todo y está por encima de todo. Tengo las manos libres, las tiene el Partido Popular de Castilla y León. Tengo la mente abierta para trabajar por las personas de nuestra comunidad autónoma. Tengo la mente abierta para trabajar por las personas de la comunidad autónoma.